Yo soy diseñador gráfico y publicista. Entonces, llegué a ser dueño de una revista, que fue la revista Horas de Radio, allá por el año 97 al 2000-2001, y justamente se produce el problema del 2001, y me fundo, perdí todo. Como a mí me encanta manejar, a mí manejar es, qué sé yo, estar en mi casa. Por estar todo el día en un taxi, ves mucho más de lo que ve el común de la gente. Entonces, al estar andando, y después empiezas a averiguar, porque ves algo que te llama la atención, y entonces lo querés averiguar. Y así fue como me empiezo a involucrar y a conocer mucha gente, y conocer historias, además de las historias que cuentan habitualmente los pasajeros. También la otra cosa linda son las historias que hay sobre edificios, calles, por qué cada calle se llama como se llama, en homenaje a qué o a quién. Vos fíjate, ahora estamos llegando para la zona de retiro. Sobre la mano izquierda tenemos la famosa Torre de los Ingleses, y sobre la derecha está el Cábana, el edificio Cábana. Y el edificio Cábana se construyó por una venganza. La señora estaba casada, y ella quería separarse de su marido, que la Iglesia Católica le anulara su matrimonio, y permitirle casarse con otro señor, pero por iglesia. Por supuesto que la Iglesia Católica le dijo que no. Entonces ella les contestó que el Santísimo Sacramento, que es la iglesia que está atrás, sobre San Martín, no iba a tener más sol. Entonces vendió dos estancias, y construye este edificio, que en el año 36, 1936, fue el edificio más alto de Sudamérica. Por supuesto cuando se produce el horario de la una de la tarde, del mediodía, la sombra del edificio se proyecta sobre la iglesia, y no tiene más sol. ¡Gracias por ver el video!